Cuando se habla de contribución, conviene que hablar de la reunión con tiempo que se aporte. Cuando se habla de un bonito pleno, de un bonito pleno, de la ciudad de México, el alto de la ciudad de México, que saluda a todos ustedes, acompañada de la boca de aliento y de vos de estas locas musicales para todos ustedes. Un saludo que le brinda a todos los que se encuentran o los que se encuentran en el pueblo por atención a Pachungana. Es el que continúa, que se viene programado y que se está llevando a la gente el día de hoy. Así que, por qué, que salta a paz, que no hagan los encuentros, disfrutando de este proyecto, el Chile del Paco del año 2023. Gracias. 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 Gracias.